El seleccionado argentino de fútbol realizó hoy su primera práctica bajo la supervisión del nuevo entrenador Edgardo Bausa y a la espera de la llegada del capitán y figura Lionel Messi de cara a la doble fecha de eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay y Venezuela. El equipo se entrenó durante una hora bajo un cielo cubierto de nubes en el predio de Ezeiza, con 10 futbolistas que participaron de un reducido. Los defensores Emanuel Mas, Facundo Roncaglia, Martín de Michelis y los delanteros Lucas Salario y Nicolás Gaitán integraron uno de los grupos. Mientras que el otro estuvo conformado por los defensores Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo, los volantes Augusto Fernández y Eric Lamela y el atacante Ángel Correa. Por su parte Nicolás Otamendi, Pablo Zabaleta, Lucas Biglia, Lucas Prato y Paulo Dybala, quienes llegaron a primera hora de este lunes, efectuaron ejercicios regenerativos. Los arqueros Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Mariano Andújar trabajaron con el flamante entrenador Gustavo Campañolo en otra de las canchas que posee el predio. La serie de entrenamientos continuará mañana en doble turno con la incorporación del resto de los futbolistas que militan en el exterior.